En el umbral de la vida y la muerte, donde el destino parece colgar de un hilo, se encuentran las experiencias cercanas a la muerte. Estas vivencias han capturado la imaginación de muchos, ya que aquellos que las han experimentado relatan relatos que desdibujan la frontera entre lo físico y lo espiritual. Pero, ¿qué sucede realmente en esos momentos críticos? Imagina a una persona atrapada en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza mientras el mundo exterior se desvanecía. En ese instante de crisis, de repente, siente una extraña ligereza, como si su ser se despegara del cuerpo. La sensación de paz es abrumadora, y una luz brillante emerge en el horizonte, un faro que promete consuelo. Sin embargo, lo que muchos no anticipan es la revisión panorámica de su vida. Como en un antiguo filme proyectado a toda velocidad, se despliegan momentos significativos, decisiones tomadas, amores perdidos, y en ocasiones, la oportunidad de ver el impacto de sus acciones en los demás. Los relatos de esta travesía a menudo incluyen la experiencia de atravesar un túnel oscuro, donde el tiempo y el miedo parecen desvanecerse. Sin embargo, el destino final es una luz cálida, un lugar donde se siente amado y aceptado. Algunos han descrito esta luz como una entidad amorosa, un ser que les comunica que no es su momento de partir. Este mensaje puede dejar una huella indeleble, modificando la percepción de la vida y la muerte para aquellos que regresan. A través de los años, las ECM han sido objeto de fascinación tanto científica como espiritual. Existen numerosas teorías que intentan explicar estas experiencias, desde la falta de oxígeno en el cerebro hasta alteraciones químicas que provocan visiones de otro mundo. Sin embargo, lo que realmente intriga es la consistencia de los relatos en diferentes culturas y contextos, lo que sugiere que estas vivencias podrían ser un reflejo de una verdad más profunda, un puente entre lo conocido y lo desconocido. Así, las ECM no solo son un fenómeno que desafía la lógica, son un recordatorio de lo que podría haber más allá. Cada relato es una pieza del rompecabezas del ser humano, invitándonos a explorar la esencia misma de nuestra existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!